Te recuerdo, amanta La calle mojada, corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte Con él, con él, con él, con él Con él son cinco minutos La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena de vuelta al trabajo Y tú caminando, lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo, amanta La calle mojada, corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte Con él, con él, con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos, quedó destrozado Suena la sirena de vuelta al trabajo Muchos no volvieron Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo, amanta La calle mojada, corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Donde trabajaba Manuel Donde trabajaba Donde trabajaba Dios